La pregunta es, ¿Mereció la pena tanto sacrificio? Ese es el cuestionamiento, tal vez sin respuesta, que una generación de soldados estadounidenses se hace ante el ascenso al poder de los talibanes y la destrucción del modelo de sociedad occidental que intentaron construir en Afganistán. Él es Chris Velázquez, estuvo en la provincia afgana de Helmand entre marzo y diciembre de 2009. No había una razón. Es que no había un plan para salir porque nunca hubo una misión mientras estábamos allí. El hecho de que la gente ahora se pregunta, ¿Para qué estuve ahí? Esa debería ser la razón por la que deben darse cuenta de que la retirada inevitable de Biden iba a ser caótica porque no tenía un plan para la retirada. De la misma opinión es Jeremiah Knowles, quien era un niño de 19 años, cuando en 2008 comenzó a trabajar como analista de inteligencia en la base militar Camp Phoenix en el este de Kabul y famosa por ser uno de los objetivos preferidos de los talibanes para perpetrar atentados suicidas. Recuerdo que, de hecho, había una unidad de asuntos civiles en nuestra base y fuimos a este pueblo local a dar ayuda médica, pero por supuesto, como ha señalado Chris, cualquier ayuda a la población civil se hacía para servir los intereses de Estados Unidos. En total, junto a Estados Unidos, otros 51 países, entre socios de la OTAN y aliados, han participado en la guerra de Afganistán. Además de las vidas estadounidenses, la guerra ha dejado 66 mil militares y policías afganos muertos, además de unos 47 mil 200 civiles fallecidos y otros 2,5 millones que han tenido que huir de sus casas, según datos de la ONU y de la Universidad de Brown, dedicada a investigar los costos del conflicto.